Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Scorpio, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 24 al 30 de julio. Esto es para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Scorpio. Te recuerdo, Scorpio, que es general. Toma lo que te resuene lo demás, suéltalo al universo. Y si eres la personita especial de Scorpio y estás acá queriendo saber de Scorpio, cielo, esta lectura es para ti. Si lo que yo diga acá fue Scorpio que te lo hizo a ti, porque a la tortilla son tus energías. Eres tú que estás preguntando por Scorpio. También te quiero recordar que si deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video dejaré mi número de teléfono. Me escribe por WhatsApp que con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesites sobre mi lectura privada, pero esta Scorpio es general. También junto con la información te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo. El número ocho, Scorpio. No se queden con ese número, mis amores. Vayan a ver el significado espiritual y angélico que dicho número quiera darle a ustedes a través de tu intuición, Scorpio. Vamos a ver las iniciales que te querrán dar. M y L. M, Scorpio. L, signo, mi amor, que tengo fuerte aquí, Libra, Leo. También me están dando Scorpio como tú. Sagitario. Me mencionan a Capricornio, Pizzi, Aries. Y de Ñapa Gémenis, no se me dice, de Ñapa Gémenis. Te dice mi vida, Quan Ji, la maestra Quan Ji, maravillosa maestra, que suelte la presa. Suelta la presa es una carta, mi amor, que suelte la presión. Madre, esposo, hermano e hijo. Deja de cargar con responsabilidades de otro. Dejas de cargar con cosas que no son tuyas. Suelta, cariño, que ya con lo tuyo tiene, para pretender, quererle resolver la vida a todo el mundo. No eres la mamá de tu papá. Eres su hija. No eres la mamá de tu mamá. Eres su hija. No eres la madre de tu hermano. Eres su hermano. No eres el papá de tus hijos. Eres su madre. Solo sé su madre. Escorpio, solo sé su madre. No pretendas ser mamá y papá. Tengo que trabajar para mantenerlo. Eso no significa que tú seas mamá y papá. Pretender ser mamá y papá es tú querer resolver los asuntos que lo hubieran concernido. Así que se dice, los asuntos que lo hubieran pertenecido. Vamos a decirlo así, al padre. Solo sé su mamá. ¿Qué es lo que hace una madre con sus hijos? Educarlos. Enseñarle buenas cosas. Enseñarle a amarse, a respetarse, a valorarse y a valorarla a los demás. Dale, enséñale buenos valores. Enséñale a ser un buen hombre, una buena mujer. Más, a no dejarse joder por nadie. Porque una cosa es ser bueno y otra cosa es ser pendejo. Enséñale a tus hijos, como madre o como padre, a ser buenas personas, pero no pendejas. Enséñale eso. Y hacer lo correcto. Hacer siempre lo correcto. Cosas que lo hagan sentir a ellos orgulloso de sí mismo y no cosas que lo hagan avergonzarse de ellos mismos. Vamos a ver, Scorpio, en un pasado cercano, energía de tu personita especial hacia ti. Quiera, deja de querer controlarlo todo, me dicen, Scorpio. Parece que hay un Scorpio que se cree pulpo. ¿No eres un pulpo? Deja de querer controlarlo todo. Suelta la presa porque al final, quien va a terminar jodido, jodida, eres tú, agotado. Tu personita especial hacia ti es la mujer con la máscara en un pasado cercano. Esta persona está mal. Esta persona te está extrañando. Esta persona quiere verte. Esta persona quiere hablarte, pero no te lo está diciendo. Está sufriendo, como dicen por ahí, callado. Hay un requetón que dice así, que si yo que qué pata a ti, callado. Así está tu persona, mi amor. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que decidir cosas en su vida que parece que por ahora no puede. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti. Wow. Esta persona está casada. Yo te la voy a mostrar, pero yo no te la voy a dejar porque son demasiadas. Somos tres. Somos tres. Le gustaría comunicarse contigo, pero mi vida tiene su cabeza hecha un lío y ni siquiera te deja. Esta persona no te ha dado una sola oportunidad, ni una mínima oportunidad. Pero es porque, mi vida, porque no tiene las cosas claras. No es porque no te quiera. Te ha ocultado sus verdaderos sentimientos. Esta persona te ha ocultado sus verdaderos sentimientos y la verdadera vida que tiene donde está, te la ha ocultado. Como que esta persona aparenta de tener una vida perfecta. Por ejemplo, si es un hombre, una mujer casada, le muestra como a todo el mundo, a su entorno y sobre todo a ti, Scorpio, que su vida es perfecta, que su matrimonio es perfecto, que es feliz. Ay, iba a ser una impresión ahí que... Vamos a ver, Scorpio, en este momento, cómo está tu persona especial ahora. Hacia ti. En este momento, cómo está la persona especial de Scorpio. ¡Guau! Queriendo venir a conquistarte, pero no te lo está diciendo. Mira, esa carta me la... Esta misma. Queriendo tener como la fuerza para venir a conquistarte, para verte, para atreverse a hablarse. ¡Guau! Atrever a hablarte. Atrever a comunicarse contigo. Atrever a decirte que vámonos a ver. Quizás atreverse a hablarte sobre su vida. Sobre cómo está en este momento. Sobre los sentimientos que tiene oculto por ti. Sobre que le encantaría tener una oportunidad para estar contigo. ¡Oh, guau! ¡Vaya! Vamos a ver el obstáculo entre ustedes dos. ¡Poderoso caballero es el buen dinero! ¡Olé, olé! ¡Por hombre serio! ¡Poderoso caballero es el buen dinero! ¡El obstáculo entre ustedes dos! ¡Dinero! ¡Por dinero matan a diario! ¡Vayan, vayan a escuchar ese merengue de Wilfrido Varga. Y báilalo, Scorpio. Por la plata, baila el mono. ¿Y cómo es que baile el mono así? ¡Vamos a ver qué va a hacer él si todavía va a seguir ahí creyéndose que por la plata baila el mono, que el dinero lo es todo. Si el dinero lo es todo, ¿por qué tiene esta vida tan miserable? ¿Por qué se siente así? Pero solo muestra este lado de su vida, pero no muestra cómo realmente se siente. Vamos a ver qué va a hacer esta persona hacia ti. ¿Qué va a hacer la personita especial hacia ti, Scorpio? Nada, lo siento mucho, pero no te va a buscar porque esta persona está muy apegado a lo material y él, ella, mi vida, no está listo para dejar, pues, su comodidad. Es la carta número siete. No recuerdo cuál es la carta número siete. No recuerdo. Ah, comunidad, que es el tres de copa. Le encantaría encontrarse contigo, le encantaría una cita contigo porque tiene sentimientos por ti. Que no te lo diga es otra cosa. Que lo oculte donde está y que te lo oculte a ti es otra cosa. Se muere por tener un encuentro contigo, por verte, pero lo siento mucho, no va a hacer nada. Su dinero es más importante. Ser don Miguel o ser doña José o doña, no sé qué, doña María, doña Jessica. Bueno, es más importante para este hombre, para esta mujer que estar contigo. Es un proceso que él, ella, tiene que vivir. Tarde o temprano se va a dar cuenta si quiere seguir viviendo así o quiere seguir llevando la vida. Qué cosa. Gracias, Bianca. Está bien, gracias. Así que tú siga tu vida, Scorpio. Tú no te estanques, cariño. Tú solo suelta. Y si una de las cosas que te tiene a ti, cariño, presa, preso, es esta persona, porque Juana no le puedo olvidar, no puedo, no puedo, qué sé yo, qué. Ok, no le puedes olvidar, pero puedes vivir, puedes seguir tu vida sin él, sin ella. Porque a esta persona yo le veo muy metida en lo que tiene que ver su, es una persona que le gusta vivir. Es decir, tu personita especial le encanta vivir de las apariencias, de las apariencias. Vamos a ver, Scorpio, que entra a su vida, lo quiera él o ella o no. Ve, te lo dije, lo siento. Esta persona, mi amor, le gusta vivir de las apariencias. Esta persona, para poder estar contigo, cariño, tendría, está casado, esta persona está casado, pero está casado con el dinero de la pareja o la comodidad que tiene con la pareja. Esta persona está casado, está casada con la pareja que tiene. Es un hombre, está casado con el dinero de su mujer o con la comodidad que tiene con su mujer. Es una mujer, está casada con el dinero de ese hombre o está casado con la comodidad que ese hombre le da a él, a ella. Y como le encanta vivir de apariencia, pues mi vida, yo lo siento mucho, Scorpio. Tal vez por eso te están diciendo que suelte la presa. No eres presa de este hombre. Así sea tu llama gemela. Ese hombre tiene que aprender, esa mujer tiene que aprender. Pues hasta que él o ella no aprenda que no importa el dinero que tenga, él es, ella es, que tiene que darse cuenta si vale la pena ser tan infeliz a nivel emocional y tenerlo todo a nivel material. Solo él, solo ella puede aprender eso, no tu cariño. Entonces, ¿qué te corresponde a ti? Seguir adelante, cielo. Seguir adelante. Aquí hay mucho amor y hay una conexión también. La hay. Pero cariño, si él volviera en esta semana, tendría que volverse a ir porque no puede quedarse. Sería una cita, y déjame decirte que maravillosa, pero tendría que volverse a ir. ¿Por qué? Porque estoy casado, estoy casada, Scorpio. Porque ya tengo una pareja y no me puedo quedar contigo. Y dejarlo a él, a ella, tendría que dejar también mis millones o mis comodidades. Vamos a ver si habrá comunicación en esta semana entre ustedes dos, Scorpio. Habrá comunicación entre Scorpio y su persona especial esta semana. Si es un sí, vamos a ver si esa comunicación... No, lo siento. Te lo dije. Lo siento porque el tipo o la tipa está casado. Y ve, ve, es como que mi amor, no puedo luchar por lo tuyo porque ahora lo que me importa más es mi economía. No puede luchar por eso ahora. Te lo dije, te lo dije con la reina de oro, con el rey de oro. Porque está casado, está casada, por eso se detiene ahí. Ganas, ganas le sobran de buscarte. Pero cuando se recuerda, tu persona especial está como el sapito. Quisiera estar contigo, quisiera buscarte. Pero cuando me acuerdo que si me voy contigo, voy a perder lo que tengo aquí, pues se me pasa. Entonces, no vale la pena. Lo siento mucho, Scorpio. Esta persona, mi vida, no vale la pena que tú te estanque por él, por ella, corazón. Porque esta persona está en lo suyo. Y para él, mi vida, es como que su prioridad en este momento no es el amor que tiene hacia ti. Es su dinero, su comodidad. Le gusta vivir de apariencia. Y donde está, le están dando una muy buena apariencia. Entonces, ¿qué te toca a ti hacer, Scorpio? Bueno, fluir, cariño. Tu situación mejorará. Y aunque tú no lo creas, para ti viene algo mucho mejor. Mantén tus pensamientos positivos. Eso que viene mucho mejor para ti es con esta persona. Pues será con esta persona. Pero a lo mejor por tú estar estancado esperando a esta persona. Mi vida, está perdiendo oportunidades maravillosas de estar con alguien más. Que te vaya a dar lo que en verdad tú mereces, Scorpio. Sanar la codependencia. Ve, viste mi vida. Es tu codependencia que te mantiene sufriendo todavía por esta persona después de esta separación. Debes de sanar la codependencia. Debes de sanar tu niño interior. Debes de amarte, valorarte, Scorpio. Y tu vida amorosa es influenciada por niños. No sé si eres tú que tiene niños o es esta persona que tiene niños o ambos tienen niños. O no pueden tener niños. Aquí algo tiene que ver con niños también que juegan en contra de ustedes dos. Aplíquenlo. Juana, soy yo que no le puedo dar hijo. Bueno, eso está jugando en contra también. Pero déjame decirte que tu persona especial tiene una sola cosa en su cabeza en este momento. Y es su vida económica. Su estabilidad económica. Le gusta la nueva vida y donde está se la están dando. Económicamente para ti, mi vida. ¿Te quedaste sin trabajo por una traición? O sea, alguien te traicionó, cariño, y te votaron. Te fuiste o te fuiste o te votaron de tu trabajo. Tú tranquilo, el universo nervioso porque viene un trabajo maravilloso para ti. La puerta se abre otra vez, cariño. Y esto que viene es maravilloso. Te lo trae el haz de oro. Puede ser una oportunidad desde abrir tu propio negocio o sencillamente tener un trabajo hasta mucho mejor pagado que el que tenías. O sea que, mi vida, si tú te quedaste para esos escorpiones que se quedaron sin trabajo por una traición, mi corazón, de alguien más que simplemente quiso hacerte el daño o quitarte el puesto que tú tenía. Esa persona, mi vida, tú le vas a terminar agradeciendo porque esa persona lo único que hizo fue hacer espacio para que esta haz de oro entrara a tu vida, Scorpio, porque lo que viene, cielo, es mucho mejor que lo que dejaste o te hicieron dejar atrás. Vamos a ver el mensaje de tu ángel de la guarda, Scorpio. Eso es lo que pasa con la gente que quieren que hacen daño, que tienen que ver que a la persona que le quisieron hacer daño le vaya mejor. Ese es el peor karma, el peor castigo para esas personas traicioneras, envidiosas. Perdón, aquí tiene que haber un perdón y tanto a tu persona especial, cariño, para los escorpiones que culpen a esta persona de su desgracia, de su sufrimiento. Esta persona no tiene la culpa de tu sufrimiento, culpable de tu sufrimiento, mi amor, es tu codependencia. La culpa de tu sufrimiento la tiene tu codependencia, no esta persona. Así que, mi vida, llegó la hora del perdón aquí, perdonarte a ti, perdonar a esta persona para los que también fueron traicionados en el trabajo, perdón, mándale luz a esa persona que te traicionó y perdona porque lo mejor está por llegar, cielo. Perdón, te dicen a través de esta carta tu ángel de la guarda, sé fuerte porque ese dolor del pasado está ahí para avisarte de que debes avanzar y cumplir con los deseos de tu corazón. De que debes de avanzar, avanzar, fluir, fluir, escorpio, ya es hora de soltar, escorpio. Y cumplir con los deseos de tu corazón. Deja que se vaya. Perdonar no significa aprobar las acciones de los demás. Significa simplemente que dejas de ser la víctima eterna de una persona o de un acotencimiento. Deja de ser la víctima. Es tu cosa, es tu codependencia que te tiene ahí. La culpa estropea tu preciosa energía. Bendice y perdona los dolores del pasado. Porque si así lo haces, escucharás una vida de alegría. Una vida de alegría. Así que, escorpio, si quieres ser feliz, llegó la hora de soltar a esta persona. Llegó la hora de continuar con tu vida. Porque a esta persona, mi vida, le gusta vivir de apariencia. Y donde él, ella está, se la están dando esa vida que a él, a ella le gusta tener. Hasta aquí te lo dejo, escorpio. Si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar. Que ya vendrá otro que si lo haga. Recuerden, ir por Instagram, LunaDebora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. Bye, bye, escorpio.